Por segundo año consecutivo, el sitio web de la CMHS Radio Caibarien compita por los premios de la Sociedad de la Información 2021. Estamos hoy compitiendo en la categoría C9 donde compiten páginas que representan medios de prensa o también organizaciones no gubernamentales, pero son páginas de prensa. Están compitiendo con nosotros páginas que son de Estados Unidos, de Rusia, de China y de algunos países de América. Ahora nos estamos enfrentando hasta el día 31 a un jurado internacional de la UIT que hace las valoraciones más también las votaciones del mundo entero. Es decir, que la Unión Internacional de las Telecomunicaciones pone estas páginas en votación y a través de correos electrónicos se realiza esta votación. Después de eso viene otro proceso, que es cuando quedas Proyecto Campeón, que son cinco nada más, que fue lo que sucedió el año pasado, y ya sería entonces optar por el premio. Después de haber quedado en la primera posición el pasado año, el equipo de trabajo que impulsa el proyecto se dio a la tarea de optimizar el sitio y fortalecerlo como sistema hipermedia. El año anterior, el señalamiento que tuvimos es que no teníamos una sección dentro de la página dedicada al género. O sea, es algo obligatorio en el mundo entero y más algo que tiene que ver con Naciones Unidas, que se trate del tema del género. Hoy ya lo tenemos, se llama Únete. De valor tenemos todo lo de medio ambiente, todo lo relacionado con el proceso COVID en Cuba y el mundo, y en Caibanín en particular. Las historias de los valientes, que es todos los médicos, enfermeras, todo el personal médico y paramédico que hoy ha enfrentado la pandemia en zonas rojas. Y esto tiene mucho valor. Todas las páginas que están compitiendo tienen algún acápice dedicado a esto. Y por supuesto, nos distingue mucho toda la parte de identidad, que se relaciona con las leyendas, los platos tradicionales, y todo lo que tiene que ver con Caibarín. En redes sociales como tal, nosotros contamos con un canal en YouTube, un perfil institucional en Twitter y una página en Facebook. La principal importancia que tienen las redes sociales es que logran capturar usuarios que normalmente no acceden a la página. Y a partir de las redes sociales, o sea, logramos crear ese vínculo entre redes sociales y lo que es nuestra página web. Y a partir de ahí, bueno, ellos conocen las noticias, algunos se redireccionan a nuestro sitio. Y también nos permite, o sea, una vía de retroalimentación porque la gente comenta más en redes sociales que en la página web. Haber sido nominados para optar por este reconocimiento ya hace ganadores a quienes ponen su empeño por el sitio. De igual manera, esperan ansiosos la ceremonia de premiaciones prevista a celebrarse en el próximo mes de mayo. Claudia Lianet González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.